En primer lugar, quisiéramos subrayar que para esta coalición, para EH Bildu, estas elecciones tenían un objetivo fundamental y ese objetivo fundamental era el abrir las puertas del cambio político en Afarroa y lo hemos conseguido. Hemos conseguido abrir las puertas del cambio político en Afarroa, lo cual era nuestro principal objetivo y por lo cual nos sentimos satisfechos y satisfechas. Como sabéis perfectamente, en Afarroa se está hablando ahora mismo de esto, se está hablando entre las diferentes formaciones políticas de Afarroa y nosotros dijimos una cosa antes de las elecciones y esa fue que para nosotros objetivo primordial, objetivo principal, cambio político en Afarroa y que ante eso EH Bildu iba a jugar con toda la responsabilidad política, pero también con toda la generosidad y toda la flexibilidad que exigiera ese reto. Y a ese compromiso nos debemos. A ese compromiso nos debemos y a ese compromiso vamos a responder de forma que vamos a posibilitar que haya un acuerdo político para ese cambio en Afarroa, sin lugar a dudas. La fórmula no solo la desconozco yo, no solo la desconocemos nosotros y nosotras, se desconoce ahora mismo en Afarroa, pero estamos en ello y no tenemos ninguna duda de que existiendo la voluntad política para ello el acuerdo llegará.